¡Adiós! 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 ¡Sai! Pasan por la mar o la gente del ruro que no eres Escorrezaron las tripas a brincar con más cabras Las tripas a brincar con más cabras Los trios han habito y han una bella por la cara Y los tíos han habito y han una bella por la cara Chabón de porco, al educado En tira tuve ese castellano Ese no teca, con todo apure Y con directos los canzadores Chabón de porco, al educado En tira tuve ese castellano Ese no teca, con todo apure Y con directos los canzadores ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!